Bueno, segundo día de rutina y hoy vamos a trabajar el tren inferior, vamos a trabajar las piernas y el hombro, pero bueno, piernas tenemos bastantes ejercicios, así que vamos a explicaros el material que necesitamos. Bueno, para empezar, dos mancuernas, como siempre, si no tengo mancuernas, algo que pese, algo que os pueda servir. Un step, o, si no tenemos step, cualquier tipo de altura, pues vale un escalón, ¿vale? Es para que no haya un cepillo, así que tenemos que tener el talón levantado. Una colchoneta, para que no se apoyéis en el suelo. Y para terminar, algo fundamental, nuestra silla, o alguna silla que podéis buscar en cualquier sitio, tenéis que tener alguna, seguro. Bueno, primer ejercicio que vamos a hacer, una sentadilla, una pierna, que se llama piston, ¿vale? Vamos a ver la ejecución, muy sencillo, equilibrio, trabajo de core también, de estabilización, una pierna bien adelantada, y lo que tengo que buscar es que mi rodilla vaya al guiado con mi puta del pie, ¿vale? Y nunca que sobrepase. Perfecto. Siguiente ejercicio. Vamos a una sentadilla, el preacher squat, en la que, de posición de estar de rodillas, vamos a una sentadilla, y regresamos a posición de rodillas, ¿vale? Muy dinámico, en la que vamos a seguir respetando el mismo método de entrenamiento, ¿vale? Ese 7-7-6-6-5-5. Perfecto, así es. Siguiente. Tenemos ese medio, ¿vale? Vamos a utilizar las mancuernas, podéis utilizar algo que pese, un cartón de leche, una garrafa, cualquier tipo de peso, y vamos a ir, ¿vale? Trabajando siempre esa extensión, y levantando bien ese talón para que se active el gelo. Perfecto. Next. Vale, ya hemos trabajado la pierna, ¿vale? Ya tenemos estrés, vamos a por el hombro. Vamos a hacer una flexión en la que vamos a trabajar muchísimo el hombro, gracias a la inclinación que le vamos a meter a nuestro hombro. Así es lo que va a enseñar. Muy bien, sacamos el culo, ¿vale? Y lo que es. Perfecto, así es. Y para terminar, como siempre, a lo de cole, a lo de trabajo, en el que vamos a hacer una plancha lateral, pero con algo de dificultad, buscando siempre mi colo, que van a tocar mi rodilla, ¿vale? Y por dentro que la cadera no se hunda. Dos dificultades, ¿venéis? Es una, como bien ha hecho así, tenemos, para elegir la pierna de arriba, esa es más sencilla, pero si digo la pierna de abajo, ¿vale? Eso es, eso es mucho más complicado, ¿vale? Así que siempre, elegíos la dificultad que vosotros y vosotras podáis. ¡Gracias! ¡Gracias!